Resolveremos esta ecuación con raíz cuadrada. Recordar primero antes que siempre que veamos una raíz cuadrada igual a un número, si es que este número es menor que cero, o sea negativo, inmediatamente escribiremos que no existe x que pertenezca a los reales que satisfaga esta ecuación, porque una raíz cuadrada nunca va a ser igual a un negativo. En cambio, si es que este número es mayor o igual que cero, sí tenemos que desarrollar. Esta regla se cumple siempre que sea raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, o sea de índice par. En cambio, si fuera impar, como el 3 por ejemplo, siempre se va a poder resolver. Ahora acá, ¿cómo se desarrolla? Primero, acá da uno exponente 2 para que se vaya el 2 con la raíz. Así, y quedaría solamente lo que está dentro de la raíz. 0 al cuadrado, 0. Y listo, siempre que se desarrolla un término cuadrático, tiene que estar igualado a 0. Así que ahora, vemos que en ambos está el x. Así que lo factorizamos. Si de acá quitamos el x, ¿qué queda? El menos 3 y un x, ¿verdad? Porque x por x, x al cuadrado baja más. De acá también sacamos el x afuera y queda entonces un 4. Como hay una multiplicación igualada a 0, significa que o esto vale 0 o este otro vale 0. Primero acá, x igual 0 o ahora por acá, menos 3x más 4 también igual a 0. Despejamos, acá dejamos al que tiene x y más 4 lo pasamos al otro lado y como se va, cambia de signo. Así. El que está multiplicando va para el otro lado dividiendo. Cuando es igual, o sea en las ecuaciones, con todo y su menos puede pasar sin problemas. Ahora, menos con menos se va y queda 4 tercios. Dos respuestas. Ahora vamos a comprobar. Vamos a reemplazar primero esto aquí adentro de esta raíz y tiene que quedar 0 porque raíz cuadrada de 0 es 0. A ver, veamos. Reemplazando x, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 por menos 3, 0. Acá va 0. 4 por 0, 0. Y 0 más 0, 0, ¿verdad? Cumple como respuesta, ¿verdad? Porque raíz cuadrada del 0 que salió es 0. Similar acá. En lugar del x, ahora colocamos 4 tercios. Acá al cuadrado, x al cuadrado. A ver, voy a escribirlo por acá. Menos 3. x al cuadrado, o sea, acá sería 16 sobre 9. Una vez que se elevaron al cuadrado. Ahora viene más 4x, o sea, más 4 que multiplica esto. El 4 solo multiplica el de arriba siempre. O sea, el número siempre el de arriba. 4 por 4, 16. Y esto sobre 3. ¿Cuánto sale? 3 con el 9, tercia. Tercia de 3, 1. Tercia de 9, 3. Arriba quedó menos 1 por 16. 16. ¿Qué quedó debajo? El 3. Baja el más. Y esto sale 0, ¿verdad? Porque son iguales, pero uno está con menos y el otro con más. O sea, se cumple que sale 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Entonces ya se comprobó que son las respuestas. Dos respuestas. Y ahí queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!